Desde la fuente nos unimos al llamado de Gaia, planeta 3, sol 13, así que la tierra queda blindada, con nuestro escudo protector de amor, fuerza y luz de alta energía, contra los ataques de seres regresivos como los de Orión y los que se hacen pasar como federación, incluyendo los que están siendo manipulados y usados en sus turbios propósitos y engaños, con los que tienen cegados a los que dicen estar preocupados, y las razas que alardean de su ética y moral están encubriendo su participación y consintiendo la expansión de la tiranía. Por sus abusos y crueldad han sido descubiertos y despertado al guerrero que todos llevamos dentro. Desistan de sus tonterías porque han agotado nuestra paciencia. Somos soberanos y con el derecho de vivir las experiencias que nos convengan, sin su sucia intervención, maliciosa. No consentimos más manipulación ni opresión. No consentimos que sigan aquí. Tenemos a nuestro favor familia y razas amigas que nos apoyan desde los cielos. Desde planos más altos, destinamos nuestra victoria a favor de Gaia. El hecho de estar despiertos es porque no estamos de acuerdo. Somos punta de flecha, dispuestos a luchar que vivir bajo su maldito control. Somos la fuente.